Rita Mladenich Veros nació el 29 de julio de 1922, hija de Nicolás Mladenich y de Elena Veros. Tuvo una vida marcada por el servicio a la sociedad magallánica desde las damas croatas. Hoy fue despedida por autoridades, integrantes de la colonia y sus familiares y cercanos. Su labor, labor social. Esas labores sociales silenciosas por décadas. Que nosotros lo que estábamos al lado de ella, de todas las damas croatas, la conocíamos. Ella dejó muy en alto el concepto de ayuda humanitaria a los que lo necesitan, sin importar quién es el que lo necesita. Una vida dedicada al servicio social y a las múltiples actividades que por años lideró y que marcaron su paso por estas tierras magallánicas que hoy la despiden. Gracias por ver el video.